Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de viernes, edición de PIX de la semana tres de la NFL, episodio número doscientos setenta y tres de este su podcast favorito con sentido de confianza y como cada viernes para hacernos millonarios y para retirarnos de por vida del mundo laboral o lo que sea, está Manuel Martín para ayudarnos con los PIX, Martín, bienvenido. Buenos días piloto, un gusto estar aquí de vuelta, recuperándome la semana pasada de tantas emociones que hubieron. De acuerdo, tenemos muchas cosas de qué hablar, tenemos muchas de qué hablar, tenemos que rendir cuentas a la audiencia. ¿Cómo nos fue la semana pasada Martín? Estoy viendo los resultados. ¿Cómo te explico piloto? De los quince PIX. ¿Cómo te explico que hubo un momento en los juegos de la mañana, en el medio tiempo, que todos mis PIX iban pegando? Está bien. Y obviamente que cuando vi eso dije esto va a valer madre, porque no puede pasar así. Siempre el corte de medio tiempo termina siendo muy alejado de la realidad. Y pues no hombre, súper triste con Cleveland, Ravens, que se nos fue de último minuto. Este, los Rams que fueron cubriendo todo el partido al final, cubrió. Eso era obvio, eso era obvio. Eso era obvio, eso no existe, eso no existe en la NFL. Este, no, pero pues obviamente el que más me partió el corazón fue el de mis Raiders, que dieron una primera mitad 20-0 arriba, ya estaban abriendo las botellas de champaña ahí en el estadio de Las Vegas y, y pues ya la segunda mitad decidieron no presentarse. Es la ventaja más, más grande con la que ha perdido a Raiders en su historia. Traías ese dato, te lo estabas guardando, ¿verdad? No, cuando lo vi dije, no más, más a los Raiders y a los Browns. Pero a ver, no más para recapitular. ¿Cómo fue la semana pasada? Rápidamente. No me ha querido decir cómo le fue, seguro le fue muy bien. De los 15 picks que tuvimos la semana pasada, Martín, tuviste 7 aciertos, acertaste con, con Lions, con Gigantes, con Patriotas, con Jaguares, con 49ers. Con Packers, con Búfalo, 7. Y aquí su servidor, humildemente, no, ahorita tuvimos 8. Pegamos con 8, ganar es ganar, nos llevamos en casa, la primera victoria de la temporada, ganamos la semana 2. A ver, pregunta piloto, ¿va a ser el que tenga mejor récord de aciertos o el que gane más semanas? Lo puedo definir como tú quieras, por semanas o por total, total de picks. Yo que total. Total de picks, va, así será, no se diga más. Pero a la semana 1 no la llevamos. El punto es, mira nada más, donde, donde, donde pegamos los dos, los que sí pegamos los dos, fuimos con Lions, el equipo de victoria nos gustaba mucho, iban ganando 22-0 en el medio tiempo, a ese año nos gustó siempre mucho. Los dos pegamos con Patriotas, que se estaba complicando al final, pero sacaron la victoria por tres puntos. Aquí la línea que traíamos era 1 y medio. Y el under también. Y el under, que fue lo único que pegó. Hay que celebrar las victorias. Claro. También pegamos 49ers contra Seattle, con Toy, que se nos lesionó el Corak, titular que traíamos. Me gusta más Niners con Garapolo. Para esta temporada sí, pero yo creo que para el largo plazo no, pero es otro tema. Arizona, no pegamos ninguno de los dos. Cowboys, no pegamos ninguno de los dos. Ravens, no pegamos ninguno de los dos. Triste historia. New Orleans, no pegamos ninguno de los dos. Pero, en los partidos nocturnos, sí pegamos con Green Bay, sí pegamos con Búfalo y en el de Minnesota, nadie pegó. Tu mayor arrepentimiento esa semana, Martín. Puta. El de Cleveland, o sea. O sea, viste cómo Chop se pudo ver hincado y hubieran, se hubieran acabado el tiempo en lugar de irse porque, que eran 14 puntos arriba al final. Sí. O sea, yo estaba viendo ese juego y dije, ah, qué chingón, lo tengo en un fantasy. Más puntos, pero después fue. Pero lo, pero tengo a, lo tengo no en mis picks ahora. No, y deja tú, y lo tenían un survivor a Cleveland. Triste historia. Somos 32 en ese survivor, ya quedan como cinco en dos semanas. Chale. Por eso me dolió más. Sí, pues me imagino. No, ahora, el, no le puedes atribuir esa ruta a Nick Chubb, o sea, también te recuperaron un onside kick, te anotaron dos veces, la defensiva no se presentó. Pero es coaching. Ya va el entrenador eso. Pero fueron muchos factores. O sea, no, fue culpa de Nick Chubb que perdieron. Pues no, perdieron porque te recuperaron una patada, porque no cubrieron bien la defensiva y porque fueron varias cosas. Blown coverage. Ese touchdown en, que en una jugada les metieron touchdown. Sí, fue, 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 fue feo. Ok, si te parece, dejamos. No, y tú, ¿con cuál te arrepientes? Fíjate que estaba viendo, la verdad, el único que me puedo arrepentir es el de Jaguars. Porque si alguien es fan de los Jaguars de temporada soy yo, pero me dio frío contra Indianapolis, porque también anda inflando mucho Indianapolis, que Indianapolis, pero ya van dos semanas que no le gana ni a Houston, ni a Jacksonville. En las decepciones más grandes, no, Indianapolis, Raiders, Tennessee, esto ahorita, 0-2. Y el que me arrepiento de ser un pecho frío es también no haber, no haber escogido a mis Cowboys que ganaran, pero ya no podía escogerlo siempre con Cooper Rush. Está cañón, no sé ya por dónde, no sé, y ganaron, o sea, no solo cubrieron, ganaron. ¿Estás preocupado por Cincinnati? Les voy a dar una oportunidad más esta semana. Ok, y ya, y si no ya, ¿cuánto los Jets? Si se tienen que reivindicar, ahorita platicamos de eso. Bueno, si quieres, ahorita, bueno, vamos a entrar mejor de lleno, vámonos de lleno con los picks de la semana. Si te parece, vámonos con un equipo que sorprendió a algunos, a ti y a mí no nos sorprendió, obviamente me refiero a los Leones de Detroit. El equipo de Detroit visita la ciudad de Minnesota en un duelo divisional donde los vikingos son favoritos para ganar por seis puntos. Un equipo de Vikings que viene de ser humillado el lunes por la noche y ahora se enfrentan a un equipo de Detroit que viene motivado. ¿Cuál es tu opinión? Los vikingos son buenos, o sea, el partido contra la Philadelphia no creo que los defina y eso te lo indica la línea, o sea, siguen estando con seis puntos de favoritos en casa, pero por ser un juego de división, pienso que va a estar cerrado, pienso que Minnesota va a ganar por tres puntos, cuatro puntos, pero nos vamos con Detroit, vamos a agarrar los seis puntos. A mí también me gusta Detroit, yo de hecho, yo creo que Detroit va a ganar ese partido, o sea, sin puntos, así, derecha. No lo apostaría, no soy tan valiente, porque mis picks no han funcionado esta temporada, pero salvó un ticket por ahí. Pero no, yo creo que tiene que ser Detroit más seis puntos. La ofensiva de Detroit es de verdad. Lo que le hicieron a Washington, lo hicieron sin su centro titular y sin su garizquierdo. Frank Ragno, es de los mejores centros de la NFL, el tipo no estuvo, no estuvo el garizquierdo que también juega muy bien, Jonah Jackson, y corrió en la pelota a placer. El receptor este es St. Brown. Está jugando de otro nivel. Debía haber hecho caso a los que lo recomendaban en Fante, si no lo agarré en ninguna liga y el vato está dando puntos. Y luego la ofensiva se va a poner mejor cuando regrese el novato que draftearon de Alabama, James Williams. Entonces, la ofensiva de Detroit es de verdad. Y luego tienes a Jamal Williams, Gary Swift, corre muy bien la pelota los dos. Y Kirk Cousins de plano no se le puede apostar en primetime, ¿no? Nos lo vuelve a... ¿Qué récord tiene? ¿10 ganados? No, tiene 10-2. Creo que tiene récord de... Perdón, 2-10. Ese también me volvió esa apuesta porque dije, este año sí, Kirk Cousins va a lucirse en primetime y bolas. Quién sabe qué pasa, pero simplemente no. Entonces, los dos vamos con Detroit en esa jugada. Está bien. Me gusta cuando me copias. Está bien. Después, los Ravens de Baltimore después de su derrota contra Miami, que fue dolorosa, visitan a los patriotas de la Inglaterra. Para ese partido Baltimore es favorito por dos puntos y medio. ¿Qué te pareció el partido de Miami, güey? Contra Baltimore. Una triste historia. Pues, ¿cómo iba el mediotiempo? ¿28-7? 28-7. Los dos lo traíamos como nuestro pick de la semana. Era seguro, güey. Era seguro. El Tua ya nos estaba... Ya andábamos mandando memes en los grupos, que el Tua de plano no sirve, etc, etc. Las intercesiones de Tua, que no le llegaba, que se quedaba corto. Eso era una realidad, güey. Pensé que la defensiva de Baltimore no le iba a dejar hacer nada y pues hasta el mediotiempo todo eso iba bien. Dije, órale, sí le sabemos a esto, ya le entendimos. Pero la NFL, como dices tú, no existe lo obvio en la NFL. Si no, no hubiera negocio con las apuestas. Claro. Y es una industria multibillonaria. Pero sí, la defensiva del... Estaba viendo ayer un programa donde estaban estudiando la defensiva secundaria de Baltimore. De cómo los... Te ponen el video completo, ¿no? Que se ve el All-22, que es entre los jugadores. Y te empiezan a enseñar las dos jugadas donde se queman a... Las dos jugadas profundas de Terry Keel, que se pela. En el segundo touchdown, que está solo del lado izquierdo de la formación, en la parte de arriba de la pantalla, está mano a mano con Marcus Peters. O es Barlow Humphrey. Está mano a mano. Pero el punto es que está la ofensiva de Miami, del lado derecho hay cuatro receptores, o más el corredor, y de la izquierda está Terry solo. Todos los safeties, toda la defensiva de Baltimore está del lado de... Donde hay mucha gente. Y dejan uno a uno a Terry Keel, está bien. No pasa nada. Sale la jugada y el corner, que creo que era Marcus Peters, se queda flotando en... Cubriendo el flat. Lo deja pasar, güey. Está parado, lo deja pasar. Piensa que tiene safety atrás, güey. No hay nadie, güey. Entonces agarra tú a Toto Beloa, el pase más fácil de su vida. Aún así no la llegó. Pero... Pero, pues, mucho mérito de detectarlo. Decir, ¿sabes qué? Voy con Terry Keel y todo. Muchas veces hay jugadores solos y no los encuentran. Entonces también encontrar jugadores solos tiene su mérito. Sí. Si no se le hace tarugada, y el otro de Terry Keel, que también se confunde el safety, el safety y Kyle Hamilton, el novato, baja, se confunde, deja solo. Mal tiempo de haber ganado, güey. Errores de comunicación, ¿no? Fías de la secundaria que no se platicaron. Es pura comunicación. Este, el Tua, pues, con puros slants. Sus receptores son unas bestias. Van de traer muy buen promedio de yardas después de la recepción. Sí. Se pelan. Sí, pero bueno. Ya es otro partido. Ahora juegan en el Gillette Stadium. ¿Quién te gusta? ¿Valtimore en los dos y medio o Patriotas? Me gusta que la línea esté en dos y medio. Ahí también. Si estuviera en tres, inclinaría por los Patriotas. Pero Lamar Jackson, el batón, no tuvo la culpa de lo que pasó. Estaba teniendo una temporada excelente. Tuvo un partidazo, güey. Tuvo un partidazo. Entonces, Bill Belichick le juega bien a Ravens. Ajá. Este, sabe cómo parar la ofensiva de Harbaugh, pero, pero me gusta la línea. Baltimore se tiene que, este, la NFL yo la veo como una novela. Es una novela. Entonces, traes una narrativa y para mí Baltimore se tiene que reivindicar después de haber dejado escapar la, 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 la ventaja que tenía en la semana pasada. Ok. Entonces. Voy con Baltimore. Yo también. Vamos con los Ravens. Me gusta Baltimore y si la línea estuviera en cuatro y medio también me gusta. Me gusta tanto Baltimore como la semana pasada. La neta, Baltimore debería haber ganado la semana pasada, güey. Fueron errores de comunicación, gachos. Tienen un coordinador defensivo de primer año. Vienen regresando de lesión muchos jugadores. Falta la comunicación, pero. Es semana dos. Semana dos. Entonces yo creo que, oye, Patriotas no tiene ofensiva, güey. No, hombre, pues que el juego contra Steelers. Durísimo, complicado de ver. Pero bueno, vamos los dos con Baltimore. Después, hablando de Miami. Ahora Miami, en casa, recibe al mejor equipo de la NFL que está jugando en otra dimensión, los Bills de Búfalo. Bills es favorito por menos seis, por seis puntos. Me encanta la línea, que sea también abajo de siete. Abajo con siete, Búfalo es una defensiva, este, que no está experimentando con un entrenador nuevo, que no están, que ya está más afianzada. Yo pienso que ahora sí van a frenar en seco a Altúa. Y voy con Búfalo, voy con Búfalo, sí, cien por ciento. Ahora que escogimos los picks, sin línea, yo dije, ¿a qué manar? Pues Miami-Búfalo, pues Búfalo, ¿no? Sin línea, pues obviamente Búfalo. No, tú le traes, tú la traes contra Miami, me decía un vato. Güey, ¿cómo se te ocurre que voy a apostar por Miami, güey? Creo que no. O sea, ya se le acabó. Este fin de semana a Tua. Búfalo no tiene debilidad en la defensiva. Búfalo, como dices tú, son dos safeties que se conocen muy bien. Son dos de los mejores safeties de la NFL. Ahí no va a haber errores de comunicación. Leslie Frazier ya tiene tiempo con Búfalo, el coordinador defensivo. A mí también me gusta Búfalo. Entonces, vamos los dos con Búfalo. Martín, me estás copiando en todo. Vamos a acabar igual. Ya me estoy preocupando. Después, los Bengals de Cincinnati visitan. La Ciudad de Nueva York y se enfrentan a los Jets. El año pasado, estos dos equipos también se enfrentaron a principios de noviembre. Y Jets, con un coreback suplente, mejor conocido como Mike Motherfucking White. ¿Qué pasó con él, eh? Ahí anda, güey. Es franquísimo. Es malo, güey. Mike Motherfucking White le sacaron el resultado al campeón de la conferencia americana, güey. Suelen enfrentar. Ahora Cincinnati es favorito por cinco puntos. ¿Dónde vas a meter el dinero ahí, Martín? Vamos a tenerle fe a los finalistas del año pasado una semana más. Ya es la última que les doy. Si los vatos no demuestran que pueden ganar a los Jets de visita, creo que ahora sí se prenden todos los focos rojos en Cincinnati. Voy con los Bengals. Yo también. Yo también. La verdad es que Jets la semana pasada, por más que Joe Flacco resucitó y por más que Joe Flacco tuvo un buen cierre, y por más que tienen buenos jugadores en la defensiva, no están jugando bien en la defensiva. O sea, me preocupa. Yo esperaba mucho más de Jets. Oye, Robert Sala ya está en una segunda temporada. Tienen buenos jugadores. Draftearon bien. Se movieron bien la agencia libre, pero simplemente no están jugando bien en defensiva. Y la ofensiva, pues, está Joe Flacco. Yo también me inclino por Bengals. De cuatro partidos, Martín, llevamos cuatro visitantes. Cuatro visitantes y traemos a tres favoritos. Tres favoritos. Después, Nueva Orleans. Los poderosos Saints de Nueva Orleans. Los Saints del Diego. Se enfrentan a Carolina. A ver, Carolina va a 0-2. Carolina se trajo a Baker Mayfield. Estamos emocionados todos. Baker Mayfield traiendo una línea ofensiva. Va a ir bien. Van 0-2. Perdió de la forma más absurda frente a Giants. Primera serie ofensiva, perdón, primera jugada del partido, equipos especiales, fumble. Primera serie ofensiva, fumble. Dos famos para arrancar el partido y perdieron por tres miserables puntos. Ahora se enfrentan a los Saints, que yo estaba muy emocionado con Saints después de lo que vimos de Jimmy's Winston la semana 1, pero que la semana pasada vimos a Jimmy's Winston que nos tiene acostumbrados. ¿Quién te gusta? Saints menos tres. Está difícil este juego. Está difícil. Aléjense si pueden. No le metería mucho. Los Saints mantuvieron el juego muy cerrado contra Tampa Bay. Fue de los juegos que en la mañana yo dije, puede que por aquí vayamos bien y luego al final ya no soportó la ofensiva. Más bien, la ofensiva no hizo su chamba y la defensiva no aguantó estar manteniendo a Tom Brady. Lo tenían en tres puntos casi todo el partido. Lo tenían en tres puntos, aquí yo me fijo y me voy a ir por la pura línea. Los tres puntos de local me gusta para Carolina. ¡Guau! Me gusta agarrar locales con puntos a favor. Entonces, voy con tres puntos con Carolina. Veo que traen la racha de más perdidos desde la temporada pasada hasta la fecha. ¿Carolina? Sí. ¡Chale! Entonces, pues aquí tienen que ya darle vuelta. Abusado, Diego. ¿Escuchaste, Diego? Estoy preocupado. Pero sí. Guarda, como dice Robert Sale, apostó por Carolina. Vamos con Carolina. Guarda los recibos, como dice Robert Sale. No, yo voy con el equipo de los Saints. La ofensiva de Carolina me preocupa. Me preocupa lo que está haciendo Baker Mayfield. No conecta con su ofensiva. Se notan incómodos. Se nota que les falta tiempo juntos. Y esta defensiva de Saints es de verdad. Esta defensiva de Saints lo puede hacer bien. Y aunque esté escogiendo otro favorito que va de visita, me gusta Saints por tres puntos. Entonces, es la primera que tenemos distinto. Más adelante, tenemos a los Chiefs visitando a los Colts de Indianapolis. Kansas City para el listo es el segundo mejor equipo de la NFL. Están jugando como se esperaba, como es Kansas City. Favoritos por cinco puntos y medio de visita frente a unos Colts que no han ganado esta temporada. ¿Qué opinas? Híjole, esta es una de las que tú dices, ay, qué fácil es apostar. Vámonos con los Chiefs, ni siquiera es el touchdown, cinco y medio de visita y todo bien, pero así no funciona la NFL. Así no funciona la NFL, entonces vamos con los Colts. Eres un conspiranoico. ¿Cómo crees que Colts, güey? Es menos de un touchdown. Menos de un touchdown. El... Patrick Mahomes es el mejor quarterback en la historia, en la historia de la NFL, en el mes de septiembre. Tiene marca de 13 ganados, dos perdidos. Se va a enfrentar a un coordinador defensivo de nombre Gus Bradley, a quien tú conoces bien. Gus Bradley que únicamente sabe jugar cover 3 y si alguien sabe cómo aniquilar defensivas que únicamente juegan cover 3 es los Chiefs. ¿Cómo le fue a Gus Bradley la temporada pasada contra Kansas City? No, no, no. Mal. Súper mal. Como 40 puntos por juego. Sí, pero me dieron como 80 puntos totales. Y toda la liga como que ya más o menos se había descifrado cómo jugarle a Mahomes y Gus Bradley fiel a sus principios dijo, no, mi estilo es mejor. Y pues no, nos fue bien. Pero se equivocó la primera vez y dijo, ah bueno, vamos, está bien, no funcionó mi estilo y repitió la segunda vez y también le quedaron 40 puntos. Me cuesta mucho trabajo. O sea, Kansas está jugando por nota, va contra Gus Bradley e Indianapolis. Yo ya no le creo en a Indianapolis. Ya, no, ya me cansé. Ya estuvo bueno. Semana 2 ya vas a rendirte con ellos. No, porque la temporada pasada también estuve dos y con con Indianapolis. Desde el principio, sí, Indianapolis. Y perdían, se recuperaron y terminaron siendo un fiasco frente a Jacksonville la semana 18. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Cómo está el over de ese partido? El over está en, te voy a decir en un segundo, 50.5. Alto. No me encantan los Colts. No le metería mi semana a los Colts, pero me inclino por ellos porque está muy bello para ser cierto. Así. Hay veces así pasa en la NFL y tengo mucho tiempo haciendo esto, pero hay veces así pasa. Ya sé, güey, es que sí entiendo lo que dices y yo por eso por lo general no pego tickets porque no no veo ese tipo de cosas. Te puedes ir por los favoritos siempre, si no, digo, todos seríamos ricos. Claro, pero es que la línea es menos de un touchdown, güey. Pero están de visita. En un estadio que no pesa, güey. Con un equipo que no pesa. Los Colts todo el mundo los traía de favoritos y por dos juegos malos ya vamos a decir que son el peor equipo de la liga. No, 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 pero también no juega bueno, no sé. Y regresa Pitman. Estoy seguro, no tengo los pelos. Aunque juegue Pitman, no sé, yo voy con Chiefs. Yo escojo Chiefs, Martín escoge Colts. Ya llevamos dos diferentes. Va. Después, Houston visita a los Osos de Chicago, donde Chicago es favorito por dos puntos y medio. Opiniones. Houston se me hace que es un equipo que da batalla. Sí. Todos los partidos pienso que van a estar ahí. Van a perder casi la mayoría, pero van a estar ahí dando lata. Entonces, me gusta con los dos puntos y medio. A mí también. A mí también. A mí Chicago me preocupa en la ofensiva. No veo por dónde. Chicago nomás por la lluvia ganó el primer juego. Estoy de acuerdo, la ofensiva está súper gacha, güey. Pobre Justin Fields. Sí va a tomar más tiempo para que se desarrolle. Ojalá no se lastime. Ese es un punto. Después, el partido divisional. Filadelfia visita a los Commanders de Washington, los Commies, los Redskins, el fútbol team. Favoritos por seis puntos y medio. ¿Qué vas a escoger ahí? En este juego, yo me esperaría a ver si la línea sube en la semana siete para agarrar a Washington. Pero igual me gusta con seis y medio de locales, juego de división. Pienso que va a ganar Filadelfia, pero Washington lo mantiene cerrado. Es la revancha de Carson Wentz. Es el Wentz Bowl. Y Carson Wentz es muy bueno para cubrir de última hora. El famoso backdoor cover. Entonces, igual y Filadelfia se va arriba por dos, por trece puntos y al final en trash time Carson Wentz hace un touchdown y cubren y todos felices. Ahí también me gusta. Yo también creo que el partido lo va a ganar Filadelfia, pero me gusta para que cubra Washington. Yo creo que Carson Wentz va a mantener las cosas locas. Lo va a hacer así. Algo va a ser raro, va a mantener bombazos, pick sixes, va a hacer un desmadre. Pero otro fiel a su estilo, ¿no? Sí. Da buenos juegos, pero avienta cuatro pasos que no sabes por qué los tiró. Es la experiencia de Carson Wentz. Y siempre. Es así. Pero es constante. Es constantemente inconsistente, güey. Sí. Va, después, ahora sí, el partido que más quería hablar. Ish. Dos equipos que van 0-2. Dos equipos que la temporada pasada se metieron los playoffs en una complicada conferencia americana. Raiders frente a los Titans. Raiders es favorito por dos puntos de visita ante los Titanes de Ryan Tenehill. Martín, ya van dos semanas que apuestas por Raiders y dos semanas que no se arma la machaca. ¿Qué vas a decir? El problema de los Raiders ha sido que no han dado un partido con los cuatro cuartos completo contra Charles. Fueron dos buenos cuartos contra Isona. Fueron dos buenos cuartos y los otros dos de cada juego se les olvidó. Ok. Por lo que he visto los dos equipos aquí con el pecho frío. Los dos equipos este Tennessee no le he visto nada. A Raiders al menos le vi esos destellos contra Arizona que dije wow, sí, de verdad la ofensiva de McDaniels. Este... Eso es cierto. Se me hace muy buen entrenador el de Tennessee. Mike Brayville es un muy buen entrenador. No me sorprendería porque no me sorprende nada si Tennessee gana. Tennessee trae dos puntos de local. Pero vamos con los Raiders. Pero el corazón puede más que la razón. Trae más talento el equipo de los Raiders en la ofensiva. O sea, no pueden estar 0-2. Tiene que ser algo de Van Tadams, tiene que ser algo Waller. No lo buscaron a Van Tadams el juego pasado. Solo tuvo un pase, dos pases, dos recepciones, creo un touchdown. Siete intentos. Siete targets, dos pases. Fíjate que el tema de Titans si tiene buena defensiva, o sea, mínimo es una defensiva que está muy bien coachada. Es una defensiva que sabe cómo mandar buenas presiones. Yo creo que la línea ofensiva de Raiders va a batallar contra esa defensiva de Mike Rabel. Mike Rabel es especialista en mandar las famosas presiones simuladas. Parece que va a entrar con siete o formo siete en la línea de scrimmage, no sabes quién va a venir. Resulta que de los siete solo presionan tres y he hecho cuatro a cobertura, pero tú te presionas como Corabac, cambias la cobertura, cambias la jugada y te das cuenta que no tienes presión y sueltas y caes en eso. Él es de los coches que mejor lo hace. Y creo que la línea ofensiva de Raiders que batalla mucho va a tener problemas con eso. Pero la línea es muy bajita, es un field goal y Raiders es mejor equipo. Creo que es un equipo ligeramente más completo y también me inclino a pensar otra vez que los Raiders me destruyen el corazón. Pienso que están sufriendo la curva de aprendizaje del nuevo sistema de McDonnells. Oye, si se van 0-3, ¿qué vas a hacer? Dejar de meter a postrar para ellos. No, hombre, pues estaría bien triste porque supone que entró McDonnells para darle el boost al equipo que le hacía falta. No es un proyecto de reconstrucción como en los últimos 15 años. Supone que era para dar el paso o ganar un juego de playoff o algo, entonces 0-3 sería ya casi estar fuera. Sí, estoy de acuerdo. Ok, avanzamos porque tenemos acá el tiempo. Después, los poderosos jaguares de Jacksonville y Trevor Lawrence visitan a los Chargers en el SoFi Stadium donde Chargers es favorito por 7 puntos. ¿qué te gusta ahí? Sí, si Herbert está sano y juega como ha jugado las primeras dos semanas, me gustan los Chargers aunque 7 puntos se me hace mucho, se me hace que la línea está un poquito inflada. Los Chargers me gustan esta temporada aunque me caen gordos porque son mis rivales que quede registrado eso. Y porque toda la gente que conozco le va a los Chargers. Sí, los OT. me gustan los Chargers si Herbert está sano pero aquí me gustaría más yo me inclinaría por los Chargers pero me gusta ¿cuánto está el over? 48, 50 puntos. El over está en 40 y voy a goy se han perdido 47. Me gusta el over de 47. También puede ser bueno over. Pero pues me inclino por los Chargers. Ahora, el equipo de Jaguars sacó la primera victoria de la temporada blanquearon a sus poderosos Colts que tanto andan respetando ahorita no sé por qué. Sin embargo, Trevor Lawrence en su carrera como profesional tiene marca de cero ganados nueve perdidos en partidos de visitante. Nunca ha ganado como profesional de visita. Pero contra quién ese estadio no pesa hablando de estadios que no pesan el de los Chargers de locales no pesa. Sin embargo, para mí Chargers va a haber más fans de los de Jacksonville que ni existen pero va a haber más fans en Los Ángeles de Jacksonville. Por alguna razón. Sí, Jaguars no llena en Jacksonville pero van a llenar a cada uno. Independientemente del estadio Chargers es el mejor equipo Chargers es el mejor equipo de la NFL perdón, es el tercer o cuarto mejor equipo de la NFL me encanta esa temporada de Chargers pero creo que Chargers encuentra maneras de complicarse la vida. Chargers pudo haber ganado Kansas City estuvieron ganando todo el partido y ese pick six de 99 yardas costó. Costó bastante pero cubrieron entonces gracias Chargers. Yo fui con Kansas no, yo fui con Chargers yo creo que ese partido va a ganar Chargers pero creo que se va a poner un poquito interesante y creo que va a cubrir Jaguars entonces mi pick para este partido es Jaguars. que le vas a un a un underdog no, ya le fui a Detroit también bien y a Houston mis tres equipos que ahora me gustan no le apuesten a todos los favoritos sí, ese es básico es que a mí me gusta mucho Detroit Houston y Jackson entonces escogiendo después rápido vamos Falcons contra Seattle el partido va a ser en Seattle ahí no hay puntos opinión Martín son malos los dos este pero pues si agarra si puedes agarrar Seattle de local en un estadio que sí pesa y que no traen puntos en contra contra Atlanta y me gusta Seattle ahí yo voy con Atlanta creo que Arthur Smith se va a poner las pilas oye hay una entrevista que le hice mucha gente está como que en Twitter y está dando lata de que por qué no meten a Kyle Pitts porque Kyle Pitts el Titan no está dando puntos en Fantasy no le están tirando pase ¿no? pues no dice el vato dice Arthur Smith a mí no me importa eso del Fantasy yo estoy enfocado en ganar la raza güey tampoco has ganado pero este fin de semana se acaba el maleficio y Marcus Mariota va a Seattle contra el hombre número 12 y gana el partido yo voy con Falcons yo escojo Falcons el partido después el partido de la semana ¿cómo nos tratamos de pregar aquí? el partido de la semana Green Bay visita a Tampa Bay donde Tampa Bay es favorito por un punto para los que tienen duda al momento de esta grabación Chris Godwin no ha entrenado está en duda para este partido Julio Jones tampoco ha entrenado por el tema de la rodilla y Russell Gage tuvo un entrenamiento limitado Leonard Fournette entrenamiento limitado Scotty Miller entrenamiento limitado y Rashad Perryman entrenamiento limitado todos en la ofensiva están tocados ¿quién te gusta? dame Aaron Rodgers con un punto con un puntito y su dúo de corredores que pues por ahí era la semana pasada no sabíamos cómo iba a ganar cómo iba a cubrir que eran los 10 puntos pero pues fue con Aaron Jones a mí también me gusta Packers yo estoy muy preocupado por la ofensiva de Tampa Bay además de las lesiones yo no veo un Tom Brady igual la línea ofensiva está batallando me gusta no me gusta lo que estaban haciendo la defensiva está jugando bien pero hoy creo que con Toic no está Damante Adams con Toic a lo mejor Backyard no va a jugar prefiero Green Bay me gusta Green Bay este partido último partido partidos de la tarde Rams menos 3 y medio visitando el desierto de Arizona ¿quién te gusta? no me encanta la línea me hubiera gustado que estuvieran 2 y medio obviamente este Arizona no le vi mucho ganaron porque Callum Murray corrió como loco viste la jugada que extendió 20 segundos 21 segundos duró la jugada corrió 85.84 ya al revés 84.85 lo bueno que no tenía nada que pudiera aventar a la tele cerca sino si lo hubiera aventado este los Rams ya lo conocen juegan dos veces al año este por las últimas temporadas este la defensiva de Rams se me hace una ofensiva defensiva perdón disciplinada que lo van a poder contener y me gustan los Rams Sean McVay desde que llegó a Los Ángeles bueno a los Rams tiene marca de 10 ganados y uno perdido contra Cardinals el único partido que ha perdido fue la temporada pasada en casa que fue la semana 4 según yo si semana 4 ok Sunday Night San Francisco contra Denver Martín échale yo soy de los que le gusta más San Francisco con el Garápolo yo también voy con San Francisco ahí San Francisco es favorito por un punto y medio yo voy con San Francisco también y el Monday Night ya para acabar Dallas frente a Giants Giants es favorito por un punto y medio último pick vamos con los Giants perdón Giants es favorito por un punto nada más Giants menos uno me gusta de locales en casa yo voy con los Cowboys regresó el camino de la fe el camino de la confianza vamos con Rush Hour Dallas más un punto creo que va a ser un partido de muy pocos puntos creo que la defensiva de Dallas va a dominar y Dallas va a ir a ese partido un 17 17-10 una cosa así 17-7 metemos un parlicito rápido antes de irnos Martín vamos ¿cuáles? con las que estamos en acuerdo las tres que más nos gustan Baltimore Baltimore te late Baltimore una vez más listos para que nos rompa el corazón estamos de acuerdo con Cincinnati estamos de acuerdo con Buffalo con Houston Baltimore vamos con Buffalo vamos con puros favoritos y Green Bay ¿qué te parece? se me atrevió pero va órale me gusta va este parlay Green Bay más uno Buffalo menos seis Baltimore menos dos y medio paga más 565 quiere decir si metes 100 pesos el casino te da 565 bien va que va pasaron a pasar no nos fue bien ¿verdad con el pick? no nos fue bien se nos cayó por Baltimore por Baltimore y Minnesota que no no se presentó bueno Martín muchas gracias ahí lo tienen ustedes muchísimas gracias por escucharnos que disfruten mucho su fin de semana disfruten muchos partidos del domingo y del lunes nos vemos en la próxima edición nos vemos el domingo en lo que terminan los partidos el Sunday Night el domingueando en vivo para recapitular todos los partidos que se vivieron el domingo pues sí nos vemos que estén muy bien chau chau